¡Hola y hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Yo soy Mayla y estoy en Find the Dog Morph porque hay actualización y está súper increíble. Vean nada más, es invierno ya aquí en los dogs y dice bienvenidos al invierno chicos. Nosotros estamos en verano pero no está nada mal, una refrescadita y pueden transportarse directamente aquí a la última zona que es Winter. Y vamos a comenzar, nos vamos a venir acá chicos. Vean aquí nada más sobre esta valla está un gorrito y hemos encontrado a Winterworm Dog. Es un perrito con su gorrito y su bufanda. Y ahora nos vamos a ir para acá, vénganse por acá porque vean nada más. Tenemos aquí hasta una estatua de hielo, un venado de hielo chicos, bastante, bastante bonito. Como pueden ver el mapa es bastante, bastante grande, vean bastante amplio, va de un lado al otro. Eso me gusta, me parece muy bonito y nos vamos a venir para acá, vámonos rapidito. Vamos a ponernos aquí la velocidad y nos vamos a venir, vean aquí está la estatua donde estábamos. Nos vamos a venir para esta cabañita que está por acá porque hay un pequeño laguito donde podemos jugar hockey chicos. Y desbloqueamos al Dog Hockey, al jugador de hockey. Vamos a ver si podemos meter un gol. Gol, hagamos de cuenta que sí, gol. Y si nos venimos para acá chicos, vean aquí hay otra estatua, acá hay otra cabaña. Ice Skate Shop, aquí podemos comprar patines de hielo. Sí, patines para hielo pero creo que por aquí en esta cabañita no vamos a encontrar ninguna esquina. Solamente encontraremos patines de hielo y nos vamos a venir aquí más hasta el fondo, hasta el fondo. Corramos, 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 vamos muy rápido, muy rápido chicos, eso es velocidad. Y hola chicos, yo quiero este, no me digas. Vamos a entrar a esta cueva de hielo por acá chicos, nos vamos a venir por acá, por acá. Vamos a venirnos por acá y vean aquí se encuentra ese Ice Dragon Dog. Es un dragón de hielo, está mega épico, está mega increíble. Ha valido la pena venir a jugar aquí porque vean esta skin tan genial. La verdad es que está súper, súper chula, no me la quiero ni quitar. Y nos vamos a ir por el otro lado por donde vinimos. Vean aquí encontramos a esta, la entrada está por allá. Y regresando, ahí vemos un cristal a lo lejos y vamos por esa otra skin de hielo. Esta actualización de invierno está bastante, bastante increíble. Y vean, este es el Ice Crystal Dog. Es un perrito todo azul con un montón de cristales en la cabeza. Pero definitivamente mi favorito hasta ahorita ha sido este, el dragón de hielo. Y nos vamos a ir con este skin porque está mega épica. Vamos a seguir por acá, por acá chicos. Vean, vamos a salir de la cueva, aquí de la cueva, de la montaña de hielo. Y nos vamos a venir bien rápido. Vámonos corriendo, corriendo. Ay no, no corre. Este dragón debería de volar, ¿no creen? Nos vamos a venir a la cabaña que está aquí arriba. La que está como en una montañita. Vean nada más esta gran bola. Me imagino que podríamos hacer un gran muñeco de nieve. Y vean, por aquí adentro, adentro, aquí se encuentra un sombrero. Y es del Nickmar Freddy. Este también está bastante, bastante épico. Ya teníamos al Freddy normal, pero no teníamos al Nickmar. Y es Freddy pesadilla sin un brazo. Y vean ese ojo. Cielos, está bastante, bastante creepy. Y bueno, después de estar aquí en la cabañita, nos vamos a regresar por aquí. Ay chicos, aquí está mi hermano gemelo. Vean, mi hermano gemelo. Vámonos para acá porque hay un castillo. Un castillo de cristal que se ve allá a lo lejos. Ya lo vieron, está bastante, bastante chulo. Y allá vamos a ir. Y bueno, esta es la entrada al castillo chicos. Y aquí nada más, si nos vamos a ver la estatua que está por acá. Vamos a encontrar al reno, al reno Toc. Vean qué bonito reno. Soy Rodolfo el reno chicos. Ya me dieron ganas de que sea Navidad. Y vamos a entrar al castillo. Y nos vamos a venir a esta ventana. Vean esta ventana porque aquí se encuentra el cabello. Ya saben de quién. Vayan a dejar en los comentarios. Ahora sin hacer trampa de quién se trata el cabello. Y si es de Roxanne Dog. Este me pareció también muy épico chicos. Tiene la máscara de Roxanne. Y vean qué hermosa se ve Roxy. Está súper bonito su cabello chicos. Es como un color, no un color violetita. No sé, está súper lindo. Y nos vamos a venir, vean, por estas escaleras. Estas de acá. Y vamos a subir por acá. Dejen, ah, por acá chicos. Nos vamos a venir para esta otra torre. Ya vieron allá arriba. Tenemos que llegar hasta allá arriba. Nos venimos por acá, por acá. Y vamos a subir. Ah, que no puedo subir como Roxy. No sé si es por la skin. Ah, sí chicos. No pueden subir con la skin. Así que tienen que, pueden ser ustedes mismos. Y vámonos por aquí. Vamos a brincar. Pum. Eso, listo. Pan, pan, pan. Lo tenemos. Esto lo... Ay chicos, casi, 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 casi. Ah, casi. Y por fin llegué. No está nada difícil. Solo que no sé por qué a veces se me complica esa parte. Ok. Y llegamos aquí con nuestro amigo congelado. Vamos a salvarlo. Y es Frozen Dog. Está bastante gracioso. Vean, es un noob con cara de congelado aquí. Pobrecito. Pobrecito. Deberían de habernos dado la skin tal cual está ahí. Estaría súper genial, ¿no creen? Así, un cubo de hielo con un noob adentro. Y vámonos por la siguiente. Porque ya nos saltan bien poquitas. A ver, vamos a ver. Ah, sí llegamos. Eso, listo. Chicos, tenemos todas por acá. Y eso es todo por el castillo, chicos. Nos vamos a venir ahora para la zona de los pingüinitos. Vámonos para la zona de los adorables y hermosos pingüinitos. Y por aquí, vean. Aquí está el pingüino dog. Se ve muy lindo. Y vean. Es como una especie de pingüino panda, ¿no? No sé, pingüino panda perro. Ok. Vámonos para acá, chicos. Porque vamos a ir ya por el último. Ya es el último. Solo son 10 las de esta actualización. Si no tienes las anteriores, pues te invito a que vayas a ver mis anteriores videos para que consigas todas. Y vean, acá hay una casa. Acá hay un iglo tirado. ¿Qué le pasó a este iglo? Chicos, no sé qué está pasando en este mapa. Cosas muy extrañas y muy raras. Pero llegamos a nuestro muñequito de nieve y aquí nos van a dar al snowman dog. Y así nos vemos como un muñequito de nieve bastante adorable, bastante apachurrable y bastante frío. Y bueno, chicos. Así terminamos este video. Logramos descubrir y desbloquear las 10 nuevas formas de esta actualización de invierno. Y les voy a mostrar cuál fue mi favorita. Esta definitivamente es mi skin favorita de esta actualización. Y nos vamos a ir para la parte mejor aquí del bosque. Porque aquí vamos a poder ver mejor esta skin. Vean qué mega increíble. Qué pasada, chicos. Está súper bonita. Y pues nada. Recuerden que yo soy Mailea. Suscríbanse al canal y los espero en el próximo video. Los quiero un montón, chicos. Bye, bye.